Don Juan Carlos ya no está en nuestro país. ¿Es legal que se haya marchado? No tiene ninguna causa judicial pendiente. Tiene libertad de movimientos y puede traspasar incluso las fronteras. Dentro o fuera de España, la pregunta es, ¿se le puede investigar? Vamos a la Constitución, artículo 56. El rey es inviolable. Se habla con carácter general de la inviolabilidad. No distingue entre actos oficiales y actos privados. Tuvo inviolabilidad absoluta de carácter general, civil, administrativa, fiscal, financiera, laboral en todos los órdenes, hasta el 19 de junio del 2014. Fue este momento. Su amistad del rey, Don Juan Carlos I de Borón, abdica la Corte de España. Pero algunos juristas plantean un dilema. ¿Qué ocurre si el posible delito fuera continuado en el tiempo? Hubiera podido estarse cometiendo después de su abdicación, pero hubiera empezado a cometerse antes de su abdicación, entonces tendríamos un problema jurídico serio para determinar hasta qué punto le alcanza la inviolabilidad. Hay dos investigaciones abiertas, una en Suiza y otra en España, donde la Fiscalía le investiga por presuntos delitos de fraude fiscal y blanqueo.